En la unidad de organización documental se elabora un proceso artesanal de la estabilización de los documentos. Se utilizan escobillas específicas, espátulas e instrumentos que se les puede denominar artesanales para poder quitar dobleces, aplicar cierto tipo de químicos como lo es el alcohol isopropílico para poder quitar hongos, mohos y ciertos tipos de hongos que se pueden dar en los documentos. También hay tipos de suciedades, polvo, ácaros y así hay diversidad de materia que encontramos en los papeles. No es que sea un mal cuidado o una mala preservación, sino que el papel mismo tiende a llamar plagas que se le van adheriendo a los documentos. Este proceso es un proceso constante que se hace a través de la custodia documental, que son los encargados de tener esta preservación a largo plazo. Es un proceso bastante celoso, si se le puede decir así, para tener la disponibilidad de los documentos y tenerlos a conocimiento de las personas.